La playa está en silencio Están alineadas eternamente Igual a nada Igual que siempre Da vueltas por mi cabeza La idea de algún balurdo Alguien me bateó la posta Es cosa de unos minutos Con este golpe de suerte Hoy dejo la pita bomba Igual a nada Igual a toda Redoblo cualquier apuesta Pongo pleno al presente ¿Qué importa perder la vida? Si ni siquiera es mía Llevo adentro un verdugo Que no tiene corazón Con una mano te acuesta Y con la otra te da tiro Dame todo Y si te debo Anda a cobrar al señor Él carga tus poquerías A mí me llena de ojeros Y aunque hoy esté de viaje Nadie copa esta parada Se oye en mis pasos Canciones llamas Es noche de cuerpos Y un ángel lloró 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 Y un ángel lloró Que la papa es justo cara Que esto papa Y lo saca Ma la jonda testadora Tira fuori la potana Yo he visto la palopa Que te quema la capoccia Y le hice la vendetta La vida boa La vida boa Papaculo La jonda Cuento tipo Siente La mancia Questa capote E yo mandoco La merda del norte Ilari Tutti mafia Y ahora mismo me fallo un bombino, no se han dicho autoridades Que comienzan los tiros en Dios Es noche de cuerpo, sin más que lloro 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 Es noche de cuervos y una que lloró. Es noche de cuervos y una que lloró. Igual a nada, igual a todas. Hoy dejo la vida, Boba. Igual a nada, igual a todas. Hoy dejo la vida, Boba, la vida. Boba, Boba. Boba, Boba. κι cada día no mar, hoy dejo la vida, hoy dejo la vida. Hoy dejo la vida, No es muy bueno. ¡Gracias! 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 Procedente sos antiguo personal Unte cuando habla el delmon ¡Lenguacho! ¡Infacable lenguacho! Él tiende en sus redes vikillas y todos vikillas Adicto al control y al descontrol Montado en su junio, en su casa, en la que viaja hacia vos Que viajas ya hoy La cabeza sin gordo que ordena, motina y determina Corazones en la olla y hasta cantar la baboya Por eso digo que para imparable que te pulmina Si te pisa te aplasta, no puedes parar El poco boconeta no puede 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 parar No puede parar No puede parar Ratatouin, Ratatouin, Ratatouin Ratatouin, Ratatouin Ratatouin, Ratatouin Ratatouin, Ratatouin, Ratatouin ¿A dónde está la gente? ¡Ale! 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 ¡Amix de morir hemos explorado viveras sin un poco comprado despido! ¡Ale! 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 ¡ Some. Cachaca, que duré, cachaca, que duré, cachaca, que duré, cachaca, en la maison d'Ishua, en la maison d'Ishua. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Ay, olor! ¡Qué mal olor! ¡Gracias! 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 Y tu cabeza está llena de ratas Te compraste las acciones De esta falsa Y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado Veo un museo de grandes novedades Y el tiempo no para No para Disparo contra el sol Con la fuerza del ocaso Mi ametralladora está llena de magias Pero soy solo un hombre más Cansado de correr en la dirección contraria Sin podio de llegada y mi amor me corta la cara Porque soy solo un hombre más Pero si pensas que estoy derrotado Quiero que sepas que me la sigo jugando Porque el tiempo Y el tiempo no para Y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado Veo un museo de grandes novedades Y el tiempo no para Y el tiempo no para A todo esto A todo esto A todo esto Y tu cabeza está llena de ratas De compras, de las acciones, de esta falsa Y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado Veo un museo de grandes novedades Y el tiempo no para No para, no, no, no Agua terrible, unos días y otros no Estoy sobreviviendo sin un rascunión De la caridad de quien me detestas La suapicina está llena de ratos Suas ideas no corresponden a sus papus, no Y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado Veo un museo de grandes novedades Veo un museo de grandes novedades No para, no, no, no No para Muy buenas noches País Todo el mundo a bailar y a gozar Con el ritmo contagioso de la bolsa Y estos queridos psicópatas Hay que ser muy feo Hay que ser muy feo Devolve la bolsa Devolve la bolsa Devolve el Euguito Su generosidad Si esta noche la bolsita no parece la monada se enloquece De entregar la camerusa Ahora te vamos a perdonar Son, son, son El único nervioso que hay Esquivando la mirada De fin La verde mantibuleada Se olvida con la pavada Devolve la bolsa Devolve la bolsa Devolve el Euguito Su generosidad Devolve la bolsa Devolve la bolsa Devolve el Euguito Su generosidad Para todo el país Acá tenemos al profesor Y nos comimos una vaca cruda Y nos parece poco Si seguimos con esta alegría Nos vamos a volver locos Matemos al payaso ahora Arriba de la mesa Esta noche no nos puede faltar 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 Devolve la bolsa Devolve la bolsa Devolve el Euguito Su generosidad Devolve la bolsa Devolve la bolsa Devolve la bolsa Devolve el Euguito Devolve el Euguito Su generosidad Su generosidad Su generosidad No puede faltar No puede faltar, no puede faltar. No, no puede faltar. No puede faltar, no puede faltar. ¿Qué le pasa, Che? No, no puede faltar, no puede faltar. ¿Cómo le falta la alegría a la gente, Che? No, no puede faltar, no puede faltar. Devuélvanle la alegría a la gente, no puede faltar. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Ya no hay ninguna duda, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Ya no hay ninguna duda, se está pudriendo esta basura, misuras ya esta dictadura, del rey de mi guitarra. Volvió la bala, fue por toda la primavera, cerdo miserable, comiendo lo que no queda. Se llevaron la noche, nuestra última alegría, de mi guitarra, de tu gobierno también. Y ya no hay ninguna duda, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el cachillo, se viene el cachillo De mi guitarra, de tu gobierno también Yo no hay ninguna duda Siéntonos una dictadura Es que es ¡Gracias!